Tras el cierre de casi la mayoría de las casillas electorales en gran parte del país, varios medios y consultoras iniciaron un análisis del conteo rápido de las urnas. Estas encuestas no son ilegales, debido a que la ley estable que se pueden difundir la visión rápido, más no definitiva, de los resultados oficiales que emitirá el Instituto Nacional Electoral. Ciudad de México de acuerdo con Consulta Mitofsky y El Financiero, las encuestas de salida dan una amplia ventaja a la candidata Claudia Seinbaum de la coalición «Juntos haremos historia» con un rango entre el 47,5 y el 55. 5% La candidata de la coalición por la CDMX al frente, Alejandra Barrales, aseguró en conferencia de prensa que las encuestas de salida no son definitorias ni oficiales, por lo tanto, dijo que «serenos morenos» a sus principales contrincantes a la alcaldía de la capital. Claudia Seinbaum, virtual ganadora de la CDMX, foto, AFP, Chiapas Rutilio Escandón, candidato de la Alianza «Juntos haremos historia», mantiene una ventaja con un rango del 43,7 al 51,7%. Guanajuato Diego Singüe, candidato de la coalición por Guanajuato al frente, con una ventaja del 40,6 al 48,6%. Jalisco Enrique Alfaro, candidato de Movimiento Ciudadano, lleva una ventaja de 20 puntos a comparación de sus principales contrincantes. Morelos, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco y candidato de la coalición «Juntos haremos historia», mantiene una amplia ventaja de 47,7 al 55,7%, según Grupo Mitofsky. Tabasco Adán Augusto López, candidato de la Alianza «Juntos haremos historia», de 61,7 a 69,7%, según Mitofsky. Puebla La elección se mantiene cerrada entre los candidatos de «Juntos haremos historia», Miguel Barbosa, y la candidata de la coalición «Por Puebla al frente», Marta Erika Alonso. Veracruz El candidato morenista, Cuitláhuac García, celebró su virtual triunfo tras mantenerse de 46 a 9 a 54,1% en las encuestas de salida de Mitofsky. Yucatán El estado sureño mantiene una elección cerrada entre el candidato del PAN y Movimiento Ciudadano, Mauricio Vila, y del PRI Partido Verde, Mauricio Sawi. A partir de las 20 horas, las principales encuestadoras publicarán información sobre las tendencias a presidente de la República. Información en desarrollo, podría interesarte, y a todo esto qué es el PRP y por qué es importante, desde costa hasta la frontera, esto opinan los mexicanos de las elecciones. Desentérate de la información más relevante de las elecciones 2018 en Cultura Colectiva News, Gustavo Pineda, periodista muy guerrerense, Michoacán me adoptó en el 2008, pasé por las llamas del Estado de México y llegué al paraíso de la CDMX. ¡Suscríbete al canal!